Siete meses han pasado ya Desde que vivo en esta ciudad Siempre el mismo sitio, el mismo lugar Que mis pies no quieren despegar Yo venía dispuesta a desaparecer A conocerme y a perder Todos mis nortes en tu sur Y en un si bemol apareciste tú Y los problemas se tiran a cara o cruz Y se reducen a la mitad con esta luz Y yo sigo aquí Si estás tú Me subo al mirador a ver caer El sol que no quema ya mi piel Y son los momentos que guardé Y como la ciudad con la mirada Mientras suena una guitarra Pero si echo la vista atrás Veo que mi mundo no es igual Que yo ya no sé de dónde soy Entre norte y sur se vive mejor Y los problemas se tiran a cara o cruz Y se reducen a la mitad con esta luz Y yo sigo aquí Si estás tú Si estás tú Y los problemas se tiran a cara o cruz Y se reducen a la mitad con esta luz Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí En mi sur Y yo sigo aquí Gracias.